¿Te has preguntado, alguna vez, cuál es el ser vivo más grande del planeta Tierra? Si lo has hecho, posiblemente te habrá venido a la cabeza un animal, la ballena azul, y te habrás equivocado. Si has sido un poco más perspicaz, quizás hayas caído en la cuenta de que las plantas también están dentro de la categoría de los seres vivos, y por lo tanto, hayas pensado en las colosales secuoyas, pero de igual forma seguirías estando equivocado. Y entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues déjame decirte que el ser vivo más grande del mundo, y con mucha diferencia, no es ni un animal ni una planta, es un hongo, y este es un hombre. Seguramente, no sabías de la existencia de este ser, y mira que hace méritos más que suficientes para ser conocido, puesto que no solo ostenta, como ya he dicho el primer puesto, en el ranking de tamaño del mundo vivo, sino que además, su actividad y sus implicaciones en la naturaleza y en los ecosistemas son gigantescas y cruciales. De hecho, si me dejas que te cuente una historia, no solamente entenderás mejor de qué te estoy hablando, sino que a partir de ese momento, nunca más volverás a ver a los árboles, a los bosques y a las plantas en general de la misma manera. Imagina que vas caminando por el bosque. ¿Qué ves? Supongo que estás pensando en un conjunto de árboles, con troncos robustos y hermosas copas. Muy bien, sí, los árboles son la base de los bosques, pero un bosque es mucho más de lo que ves a simple vista, y hoy quiero cambiar tu percepción de los bosques. Verás, bajo tierra hay otro mundo, un mundo de infinitos caminos biológicos que conectan árboles y les permiten comunicarse y comportarse como un solo organismo. Esto podría remitirnos a algún tipo de inteligencia. Los científicos descubrieron hace años, en un laboratorio in vitro, que la raíz de una plántula de pino podría transmitir carbono a otra plántula. Entonces, la científica silvicultora Susanne Simard se preguntó si esto mismo podría estar pasando en la naturaleza, en los bosques, y cuáles podrían ser sus implicaciones. Es por ese motivo que buscó financiación y se dispuso a experimentar. Cultivó 80 réplicas de tres especies de árboles diferentes, abedul, abeto de Douglas y cedro rojo occidental. Ella supuso que el abedul y el abeto estarían conectados por una misma red bajo tierra, pero no con el cedro. Ese estaba en su propio mundo. Eso era debido a que tanto el abedul como el abeto habitan juntos en los mismos ecosistemas, mientras que el cedro forma parte de otro tipo de ecosistema. El experimento consistía en cubrir con bolsas de plástico a cada uno de los pequeños árboles individualmente, de manera que la bolsa les separase del mundo exterior y les mantuviese aislados en su propia pequeña atmósfera dentro del compartimento. Después, con una jeringa, inyectó en las bolsas de los abedules un isótopo de gas radioactivo carbono 14, y en las bolsas de los abetos inyectó un isótopo estable, por lo tanto no radioactivo, de gas dióxido de carbono 13. Usó dos tipos diferentes porque lo que pretendía comprobar es si había comunicación de dos vías entre ambas especies, tanto de abedul a abeto como de abeto a abedul. De esta forma podía rastrearlos más adelante de forma aislada. Esperó durante una hora, el tiempo suficiente para que los árboles absorbieran el carbono a través de sus hojas con la fotosíntesis, lo transformaran en azúcar y lo enviaran a las raíces, y quizás también, tal y como suponía, trasladarlo bajo tierra hasta sus vecinos árboles. Después de esa hora, se dirigió hacia la primera bolsa que contenía un abedul, quitó la bolsa, colocó un medidor Geiger sobre sus hojas para medir la radioactividad y dio positivo, lo cual significaba que el abedul había absorbido el gas radioactivo. Después vino el momento de la verdad, se dirigió hacia una segunda bolsa, en este caso contenía un abeto, quitó la bolsa, pasó el medidor Geiger y voilà, también dio positivo, lo cual significaba que había habido un intercambio de nutrientes, en este caso, el carbono 14 previamente marcado con radioactividad. Eso era el primer registro científico de un árbol comunicándose e interactuando con otro árbol, un abeto pidiéndole ayuda a un abedul y éste respondiendo mandándosela. El carbono es un nutriente esencial para el óptimo crecimiento de los árboles. Seguidamente, Susan se dispuso a comprobar una de las bolsas que contenía un cedro, le pasó también el medidor Geiger por las hojas, y nada de nada. Este dio negativo, tal y como sospechaba, el cedro estaba en su propio mundo, estaba fuera de la red social que comunicaba a las otras dos especies. Después repitió el mismo proceso con todas las demás 80 réplicas de árboles que había creado, y el resultado era exactamente el mismo. La evidencia era clara, el carbono 13 y el carbono 14 le mostraban que el abedul y el abeto tenían una conversación de dos vías. Resulta que en esa época del año, en verano, los abedules enviaban más cagono a los abetos que los abetos a los abedules, mientras que en experimentos posteriores vieron que en otras épocas como el invierno, la situación se revertía, y en ese caso, eran los abetos los que mandaban más carbono a los abedules, puesto que estos últimos pierden sus hojas en ese periodo, y por lo tanto, su capacidad de producir alimento se ve menguada. Resulta que ambas especies son interdependientes, algo así como el yin y el yang. Desde ese momento, todo empezó a cobrar sentido. Se había descubierto algo muy grande, algo que cambiaría la forma en la que vemos la interacción de los árboles del bosque, no solo como competidores, sino como cooperadores. Se halló evidencia sólida de esta red de comunicación bajo tierra. Pero, ¿cómo conseguían mantener esa comunicación los abedules y los abetos? Pues bien, después de seguir experimentando, resulta que descubrieron que no solamente hablaban en el idioma del carbono, sino que también lo hacían en cuanto a nitrógeno, fósforo, agua, señales defensivas, alelos químicos, hormonas e información. Ya antes de llevar a cabo estos experimentos, algunos científicos habían hablado de esta simbiosis mutualista que existía bajo tierra llamada micorriza. Micorriza significa literalmente raíz de hongo. Todos nosotros podemos ver sus órganos reproductivos al caminar por el bosque. Son las setas. Sin embargo, las setas son solo la punta del iceberg, porque fuera de esos tallos están las redes de hongos que forman el micelio, y el micelio infecta y coloniza las raíces de todos los árboles y plantas. Donde las células del hongo se fusionan e interactúan con las células de las raíces, hay un intercambio de carbono por nutrientes. El árbol consigue el carbono de la atmósfera, y el hongo consigue los nutrientes al crecer en la tierra y recubrir cada partícula de ella. Esta red es tan densa que puede haber cientos de kilómetros de micelio bajo una sola pisada. El micelio conecta diferentes individuos en el bosque, no solo de la misma especie, sino entre especies diferentes, como el abeto y el abedul. Y funciona como el internet. Verás, como en todas las redes, las redes de micorriza tienen nodos y enlaces. Hicieron este mapa al examinar secuencias cortas de ADN de cada árbol y hongo en un área de bosque de abeto. En esta foto, los círculos representan los abetos, es decir, los nodos, mientras que las líneas representan la interconexión de autopistas de hongos, es decir, los enlaces. Los mayores y más oscuros son los nodos más transitados, a estos se les llama árboles núcleo o árboles madre, porque estos árboles nutren a los jóvenes, los que crecen en el sotobosque. En el caso de estas partículas amarillas que te muestro en la foto, se trata de las plántulas que se han establecido en la red de los árboles madre más viejos. En un solo bosque, un árbol madre puede estar conectado a cientos de árboles. Utilizando rastreadores isotópicos, descubrieron que los árboles madre envían el exceso de carbono a través de la red micorrizal a las plántulas del sotobosque, y lo han asociado con una supervivencia de las plántulas cuatro veces mayor. Todos sabemos que los humanos favorecemos a nuestros propios hijos, así que este mismo grupo de científicos se preguntaron si por ejemplo el cedro podría reconocer a su propia especie, así que iniciaron otro experimento. Cultivaron árboles madre con plántulas familiares y ajenas. Resultó que sí, que reconocen a sus parientes, puesto que los árboles madre colonizan sus plántulas con redes micorrizales más grandes. Les envían más carbono bajo tierra. Incluso reducen la competencia de sus propias raíces para crearles un mayor entramado a sus hijos. Cuando los árboles madre están heridos o muriendo, también envían mensajes de sabiduría a la siguiente generación de plántulas. Usando de nuevo el rastreador isotópico para rastrear el movimiento del carbono de un árbol madre herido, desde el tronco a través de las redes micorrizales y hasta las plántulas vecinas, pudieron constatar que no solo se mandaba carbono, sino también señales de defensa. Estos dos compuestos incrementaron la resistencia de las plántulas a las adversidades futuras. Así pues, queda bien claro, los árboles hablan. Los bosques no son solo un conjunto de árboles, son sistemas complejos con núcleos y redes que los conectan entre sí y les permiten comunicarse y abrir caminos para la retroalimentación y la adaptación. Esto fortalece a los bosques, pero no hay que olvidar que también son vulnerables, y no solo a perturbaciones naturales como pueden ser las termitas o los escarabajos de la corteza, sino a la tala intensiva y el clareo masivo perpetrado por el ser humano. Verás, podemos quitar uno o dos árboles núcleo de una red, pero hay un punto crítico, porque para que te hagas una idea, esos árboles madre son como los remaches de un avión. Puedes quitar uno o dos y el avión aún sigue volando, pero si quitas demasiados, el sistema entero colapsa y se va a pique. ¿Cómo percibes ahora los bosques? ¿Diferente? Espero que sí, me alegraría bastante. Pues bien, sepas que en la actualidad, nosotros, los humanos, estamos atacando duramente a los bosques. Somos sin duda su principal enemigo. Según estimaciones de muchos expertos, hemos sobrepasado en cuatro veces el índice de sostenibilidad de los bosques en el planeta. Esto significa que tarde o temprano acabaremos con ellos si seguimos así. Solo es cuestión de tiempo. Perturbaciones masivas de los ecosistemas forestales a esta escala afectan a los ciclos hidrológicos, degradan la vida salvaje que habita en ellos y aumenta los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que genera más perturbaciones y muerte de árboles. No solamente eso, sino que los programas de reforestación también están mal planeados y enfocados, puesto que solo se planta un par de especies, las que mayor rendimiento dan para futuras talas, solamente pensando en destruir de nuevo. No nos enfocamos en lo que mejor le viene al ecosistema, que es la variedad. A estos bosques replantados les falta complejidad, por ello son muy vulnerables a infecciones y plagas, y conforme que el clima cambia, estamos preparando el terreno para una tormenta perfecta para eventos extremos como grandes plagas o mega incendios. Así pues, me pregunto, en vez de debilitar a nuestros bosques, ¿cómo podemos fortalecerlos? Lo bueno de los bosques como sistemas complejos que son, es que tienen una enorme capacidad de autorregeneración, con experimentos recientes, se ha demostrado que una tala selectiva y retención de árboles núcleo y replantación de una diversidad de especies, genes y genotipos, estas redes micorrizales se recuperan muy rápido. Llegados a este punto del vídeo, me gustaría que no solamente hayas podido ampliar tus conocimientos aprendiendo sobre la compleja y enorme red de hongos que hay debajo de los bosques y que les convierte en los seres vivos más grandes del planeta, sino que, por encima de todo, me gustaría que hubieras cambiado tu percepción hacia los bosques y en la forma de verlos, viéndolos de una forma mucho más compleja, viva, incluso mágica, de la misma forma que lo han visto muchas de las antiguas culturas que han habitado en el planeta antes que nosotros. Solamente elevando nuestro nivel de conciencia hacia ellos, seremos capaces de volver a respetarlos como antaño. Espero que haya despertado en ti un sentimiento de responsabilidad hacia esa tan necesaria causa de mantenimiento de los bosques. Si quieres contribuir pero no sabes por dónde empezar, no hacen falta grandes hazañas. Cualquier pequeño paso, cualquier pequeña actitud en cada uno de nosotros es un gran paso que da la humanidad. Simplemente siente el bosque, ámalo y transmítelo. Enseña a tus hijos a quererlos. Cuéntales cómo el bosque siempre ha ayudado al ser humano desde nuestros comienzos, cómo nos ha calentado con su madera, cómo nos ha alimentado con sus frutos y cómo nos brinda a diario de nuevo aire fresco que respirar. Recuerda que los bosques son los pulmones del planeta. No hagamos que nuestra especie sea el cáncer que lo mató. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que antes de irte me dejaras un like y lo compartieras con los tuyos. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.